Así es, Nicolás, información en vivo desde el distrito de La Victoria. Alto riesgo eléctrico y serias deficiencias en el tema de seguridad fueron motivos para que la tarde de ayer se clausure temporalmente el terminal terrestre de la empresa Cruz del Sur, que se ubica en el distrito de La Victoria. Hemos conversado con Filiberto Campos, subgerente de fiscalización de esta comuna, quien ha detallado lo ocurrido el día de ayer en esta inspección inopinada a este terminal terrestre. Escuchemos. Bueno, ¿sabes una medida temporal ante esta empresa? Sí, esta es una medida complementaria luego de que la inspección municipal ha advertido de aquí hay un alto riesgo eléctrico y las condiciones de seguridad no son las más adecuadas. Esta ha sido una intervención multidisciplinaria de la Municipalidad Digital de La Victoria. El personal de fiscalización, de defensa civil, se ha constituido a esta instalación, ha detectado estas infracciones y ha procedido con la medida complementaria como corresponde, que es la clausura temporal. Toda la actividad económica, la actividad comercial se ha suspendido en este terminal. ¿Estas irregularidades habían sido advertidas previamente o se han encontrado en esta última fiscalización? La Municipalidad actúa planificadamente y de manera inopinada también. Lo de ayer ha sido una intervención inopinada. Cabe resaltar que en el mes de julio del año pasado también esta instalación ha sido visitada por los inspectores de defensa civil a donde se detectaron una serie de irregularidades, observaciones que aún no han sido levantadas y más aún se han sumado a otras más. Ahora, hemos notado que no sabemos qué tanta competencia puede tener la Municipalidad que una empresa contigua a esta está recibiendo los buses, en todo caso, de esta empresa de aquí. ¿A nivel municipal hay algo que se puede hacer en ese sentido? Bueno, esta es una competencia ya de otro sector. Es el Ministerio de Transportes a través de la SUTRAN quien tiene que regular el empleo de un terminal para otras empresas. Es un tema, evidentemente, de transportes ya. En todo caso, ¿qué es lo siguiente que viene? Porque la Victoria tiene muchos terminales, agentes. Esta acción no ha sido una reacción coyuntural. Por el contrario, forma parte de un plan. Nosotros vamos a comenzar a intervenir todas las empresas de transporte, de pasajeros, de carga. Este es el inicio de este nuevo plan que se está ejecutando a través del liderazgo de nuestro alcalde, George Forsyth, en todo el distrito de la Victoria para tratar de conseguir el orden que es lo que estamos esperando. Bien, Nicolás, es importante recordar que el día de ayer un bus de la empresa Cruz del Sur fue protagonista de un accidente que cobró la vía de al menos 16 personas. Esto en la zona de Yauca, el camino que une Lima con Arequipa. Ahora, pese al cierre temporal, la clausura temporal del terminal terrestre, la empresa sigue funcionando, pero en otro terminal, en el de Siva. Allí, los pasajeros que tenían pasajes comprados y que además se están comprando para viajar hacia las zonas de Huancayo, lo están haciendo al interior de la empresa Siva, donde además también están ingresando y saliendo los buses de Cruz del Sur. Y esto debido a que, si bien se ha clausurado temporalmente el terminal, la línea, la ruta, el permiso de circulación está aún habilitado para esta empresa. Adelante contigo en estudios. Sí, muchas gracias. Ahora, todavía no, es decir, es muy pronto para sacar conclusiones sobre cuáles son las causas de este accidente, pero según lo que han reportado los testigos y los sobrevivientes del incidente, el bus iba a exceso de velocidad. Gracias.